Bueno chicos, pues guau a todos, gente de los dos que hay, soy Harry y estamos en un nuevo vídeo de chiquita vuelta en Pixelmon Online Espero que os veáis reventar el botón de me gusta, vamos a apreciar una media de 4.000 likes como siempre para más vídeos de Pixelmon Online Es decir, si queréis que mañana haya otro episodio más, simplemente tenéis que dejar vuestro like, vuestro me gusta, vaya por así decirlo Y además tenéis que estar suscritos al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos ¡Alto, alto, alto! Antes de seguir con el vídeo, quería agradecer a JuliGamer, a PaulaTZX, a SamuelGG525, a JuanGamer445 y a LoreGP23 Los brutales dibujos que nos han estado haciendo durante estos días de la serie Si os hacéis más dibujos, por favor, mandándolos por Twitter, yo los veré y os saludaré en todos los vídeos que hagáis dibujo, por así decirlo Porque me encantan los dibujos y en verdad son brutales, ahora sí, os dejo con el vídeo Dicho esto, chicos, estamos con Nacho ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues estoy feliz porque mi equipo al menos ya, yo qué sé, bonito, ¿no? Ya va pidiendo forma, no pongas aquí Pokémon que se me caen los cuadros ¿Se te cae? Sí, si por eso te lo pones ¡No, no, 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 no! No se cae nada Guárdalo, no lo hagas Guárdalo, guárdalo, guárdalo Vale, chicos, en el episodio de hoy, lo primero de todo, os voy a enseñaros muchas cosas que han cambiado en el servidor Pero antes de nada, quiero enseñaros tres Pokémon a los cuales voy a poner el nombre Eh, o mote, por así decirlo Eh, en el siguiente episodio Es decir, tenéis que ponerme en los comentarios Beigon, Pikachu o Haxorus Y el nombre, y bueno, y el, y eligiré uno de vosotros Para que cada uno se lleve un nombre, ¿de acuerdo? Así que sabéis, tenéis que comentar o Beigon o Pikachu o Haxorus, ¿de acuerdo? Y comentadlo bien, por favor Tenéis aquí los nombres, ¿vale? No es difícil de describir No me pongáis, por ejemplo, Beigon con V y con J, ¿vale? Por favor, por favor, escribidlo bien Dicho esto, Nacho, placa Eh, que está habiendo un Megagar, Garcho ¿Dónde? Se llama así, ¿no? ¿Dónde? No, ha desaparecido, era Saini, era moradito, rosa Por ejemplo En fin, hemos quitado esto ahí arriba, ¿de acuerdo? Y cambios en el servidor Vamos a abrir, a venir De primera podréis ver Podréis ver que este caminito antes no estaba Caminito que ya va desde aquí Va, eh, por todo este camino, ¿vale? Va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí tenemos farolillas Que ha hecho el señor Alejandro Tutos Eh, por aquí va a estar la casa de Mortis De acuerdo, pronto, cuando tenga tiempo Pues hará aquí su casita Por aquí tenemos la nueva casa de Nacho Que me parece súper, súper bonita Si queréis verla por dentro Tenéis que ir a su canal y ver su vídeo Y por aquí podemos venir Y veamos a ver la casa de Trollero Que esta sí que estaba Y el último cambio que hemos hecho Que ya os digo Son cambios pequeños Pero... Oye, aquí falta una cosa, señor Nachete Bueno, pequeños, eh Que mira mi casa que me he marcado, eh A ver si tú sí, tú sí Todavía está currando un montón Pero aquí Nacho falta una cosa ¿Qué es lo que falta? ¡Ah! ¡Amigo! Tranquilo Yo te ayudo Aquí no se ha colocado esto Y es una falta de respeto Uy Hardy, creo que esto no es simétrico, eh Que sí es simétrico Sí que lo es Son de tres Sí que lo es Y ya está, tío Vale, vale Perfecto Ole Y ya estaría, vale Y así ya podemos llegar aquí Sin ningún tipo de problema Faltaría poner aquí lo que viene a ser Tres slabs Para poder subir más rápido Pero bueno Eso ya es Ya tenemos una Una Y ya está Y se acabó Y nos ponemos Vale Por aquí ya veis que también hemos hecho Eh, ¿qué es esto? ¡Un Dedenne! ¡Cómo mola! Uy, se me rompe la Pokeball Y le das una leche con la Pokeball, ¿sabes? Oh, vale Ahora sí Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Dedenne O sea, es un... Pichu Un Pichu Que sí, que se parece mucho Que sí Es un Pikachu Es un Pikachu pequeño No Ah, sí, bueno Oye, quítame la lluvia Vale, barra quitar lluvia Ahí está Muchas gracias, compañero Vale, ya veis que por aquí pues También llega Esto hacia la otra casa ¡Eh, un Floatzel! Pero tío, ¿es un Pokémon? Tú me encanta, ¿eh? Mi Floatzel me encanta, tío Uf, era muy mítico este Pokémon Por los animes ¿No está? Ay, me sale, se ha capturado ¡No, que se cae! ¡Floatzel, no te cagas! ¡No, Floatzel! ¡Floatzel! Ven aquí Ahí está Bien, bien, bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo A que no lo capturas en la vida, tío La verdad es que no Ay, lo tengo, botón ¿Se ha capturado? Creo que sí Casi Hay aquí Piedragua, ¿eh? Y tú yéndote a buscar Piedragua A la coordena 15900 Vale, se ha quedado Se ha quedado, Floatzel Bien, bien, bien Todos estos Pokémon, chicos Los iremos poniendo nombres poco a poco Y obviamente usaremos todos los Pokémon Aunque ahora de momento No los estemos usando Haremos equipo Pokémon Con un montonazo de nuevos Pokémon Vale, y el otro cambio Que hemos hecho por aquí Que esto aún lo estamos haciendo De acuerdo Aún está en construcción Probablemente Ya lo veréis en otros episodios Porque yo estoy grabando vídeos Adelantados, ¿de acuerdo? Este vídeo, de hecho, lo vais a ver El martes, creo O el lunes Y estamos a sábado Así que eso Pues ahora adelantados Madre mía Aquí vamos a hacer Una plantación de Bunguris Para todos, ¿vale? Porque Nos hemos dado cuenta De que Bunguris usamos todos Y al final es mejor Tener una plantación de Bunguris Para todos, ¿vale? Que tener una cada uno, ¿vale? Creo que va a ser mucho mejor Sí Y el estadio Nos quedó súper bonito, tío A mí, Adaga O sea, nos quedó súper bonito No sé, a mí me gusta mucho En fin Vale, creo que ya he hecho Todos los comentarios De todo lo que ha ocurrido De acuerdo En este nuestro Nuestro servidor Dicho esto Vamos a ir a un sitio Donde me hace mucha Ilusión ir Porque creo que En esto no se ha enseñado Ningún vídeo, ¿vale? No se ha enseñado esto Ningún vídeo Y quiero ir Y vamos a colocar Barra TP ¿Lo estás apuntando? Sí, sí, claro 3 9 9 4 9 ¿Cómo? 6 5 Y el atento Que esta es la larga 1 7 9 1 5 9 Uy, lo he puesto mal Estos son unos ¿Y esto? Uy, uy, uy Bueno, ¿qué es esto? Mira, mira, ¿dónde estamos? ¡Un Crabobinable! ¿Qué es eso? ¡Un Crabobinable! ¡Qué guapo, tío! No puedo nada, Cardi ¡Qué bruto! ¿Qué ves? ¡Hay dos! ¡Hay uno para cada uno, Nacho! ¡Qué no me da nada! ¡ATTP, Nacho! ¡ATTP! Que no puedo moverme, tío ¡Y un Piplup! ¡Quita! ¡Un Piplup! Quiero este Quiero el Piplup También lo quiero ¡Todo pa' mí! ¿Qué le han hecho a esta parte del mundo? Vale, ya me puedo mover Soy libre Vale, vale, vale ¿Y esta zona como la has encontrado? Pues, con mucho esfuerzo, amigo Pero No se queda, tío Coordenada, 179.000 Tal cual, eh No, ¿por qué no se quedan, tío? Que no tengo apenas Ultra Ball Vale Vale, voy a hacer aquí ¿Qué? Un punto ¿Tienes tus Ultra Ballas o qué? ¿Cómo se llama este mío, Matt? Tengo cinco Toma, a ti Dámela, dámelas Ahí está, ahí está Yo lo que voy a hacer Si capturo a uno de los dos Me soy feliz Tío, por favor, quedaros Uno de los dos quiero capturar Al mínimo, tío Madre mía Esto está lejísimo ¡Oh, mola, Crabobinable, chaval! ¡Qué bonito! De séptima generación ¡Crabobinable, chaval! No se queda, tío No, no se va a quedar No se queda, tío Por favor, quedaros Voy a las malas En cuanto me quede sin Ultra Ballas Voy a ir a mi casa ¿Vale? O sea, voy a cortar Voy a ir a mi casa Voy a coger Ultra Ballas Y voy a volver, chicos Porque es que Si no Quédate, por favor ¡Te queda! Crabobinable, quédate, por Dios, tío Por favor ¡Te queda, tío! Se queda No se va a quedar ni uno de los dos, tío ¡Ojo! ¡No se queda! Vale, me queda la última Yo prefiero a Crabobinable Es que luego Es que no le vas a capturar a ese man, ¿eh? Luego sé que no va a volver a aparecer, tío Ven aquí, Crabobinable ¡Crabobinable! Que te has quedado con mi Ultra Ballas, Nachete No, si estoy peleando Te has quedado con mi Ultra Ballas, Nacho Pero que te la doy, que te la doy Que me has salido del Minecraft esto Vale, Nacho Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Quédate aquí No te muevas Voy a ir a por Ultra Ballas Y ahora volvemos Vale, chicos Pues ya estamos de vuelta Ya tengo aquí la Ultra Ballas Se pilla un montón, ¿vale? Ya veis Porque como va a ser un día de capturas Y como Nacho no se ha murido aquí Pues estos no han desaparecido Así que genial A ver, a ver, a ver, a ver ¿Se puede venir Pip-Lup? No, se viene el Pip-Lup A ver si se queda alguno, tío Por Dios Quedaros, por favor Uno, dos, tres Yo tengo más suerte que tú Jolo, tú, salame No, pensé que no se captura, tío Uy, va Y me lo quito Verás tú como me lo quito A que te lo quito No, tío Por favor, Cravomi-Veible Cravomi-Neible Quédate Cravomi-Veible Uno, dos, tres Cuatro No, tres hace Hace tres, tío ¿Por qué no se captura? Pero si está a nivel nueve Hace tres, tío Uno Se va a quedar antes Cravomi-Neible Que Pip-Lup Está buqueadísimo esto, ¿eh? Yo creo que se cuesta lo mismo Capturar a cualquier Pokémon, ¿eh? Yo creo que sí, tío No sé, yo creo que es random, ¿sabes? Completamente Sí, sí, sí Ojo, Blazy, que ni este Es mío Es tuyo Qué susto Por favor, Pip-Lup, quédate Pip-Lup Vale, Cravomi-Neible Se ha quedado Ojo, y Pip-Lup también Y Pip-Lup también A la vez Qué bueno, tío Qué bueno, vale, bien Creo que había Uy, me había parecido ver un Mamoswine, ¿eh? Uf Hay un Piloswine, sí Pero Mamoswine no lo creo, ¿eh? Vale Es que me ha desaparecido Lo que iba a decir, chicos Eh, estos Pokémon los voy a poner en nombre Y los voy a usar probablemente A mí Cravomi-Neible es un Pokémon que He usado en Pokémon Luna Y me gusta muchísimo Así que probablemente Lo usemos nosotros en nuestro equipo ¿De acuerdo? Así que poco a poco Vamos a ver qué más encontramos, Nacho Cravomi-Fable Vamos, vamos Cravomi-Fable, por ejemplo Como Psic-Citico 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 Como dices tú, Psicico Es Cítico A ver qué Pokémon podemos encontrar Porque es un bioma Que creo que no hemos explorado ninguno Y podemos encontrar Pokémon Muy raros y chetados Habría que ir a Habría que encontrar un bioma de Mesa Que hay Salamence y cosas guapas Hombre, Mesa Yo tengo también Mesa O sea, sé dónde está ¿Tienes? Tengo Mesa Y hay Salamence Pero es que Salamence ya tengo O sea, tengo Beigon No tengo Salamence Ah, qué vergüenza Qué vergüenza Es que no va a necesito evolucionarlo Porque como lo va a tener Eh, el trolero Pues tampoco me apetece a mí Tener el mismo que él ¿Por qué sabes que lo va a tener el trolero? Porque me lo ha dicho Oye, no lo haga porque quiero yo ¿Sabes? Y digo, pues, vale Pues, para ti Hay un Magnamite Magnamite Un Magnamite ¿Cómo lo ves eso del Magnamite? ¿Dónde está? Ahí, ¿no lo ves? No, no lo veo Mira, ven Sígueme Te sigo Aquí está Uy, bo Ah, vale Es que sí, claro, tío Es muy pequeño Una Pokémon allí, ¿eh? ¿Dónde? Encima, encima, encima Por aquí Subiendo la montaña Vamos para arriba Subamos Espérate Así se sube más rápido O no, o no se sube más rápido Aquí está, aquí está, Hardy A ver qué sale, qué sale, qué sale Dale, dale Carta hierba, tío Venga ya Había visto algo verde Y digo, ostras Carta hierba, tío Carta hierba, ¿sabes? Carta hierba Ya sabes, chicos Lamentableísimo De la urbe de esta Me quedan como unos 300 Pokémon O sea, ¿qué? Oye No me perdes, ¿eh? Me cago la leche, Merche Ha sido un Creeper Un Creeper Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplísimo, además Vale Eso Vamos a ver si sale algo chulo Es que no sé qué puede salir No aparece ni Dios No sé qué puede salir ¡Eh! ¡Cómo mola! Este es de Quinta ¿Y este quién es? ¿Kupcho? No, no sé cómo se lee Pero sí Este es de Quinta Y evoluciona a un Pokémon Que es como Ursaring de grande Más o menos No lo había visto en mi vida Este hombre Es como Ursaring Pero tipo hielo, tío A este man Nunca, nunca Este es de Quinta Mola mucho Pero no lo quiero ¿Sabes por qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Tienda Cravo Hay un Pokémon No sé No sé dónde está Hola El mapa me lo Ah, eh Es un Sífil O sea, fea No sé cómo se dice Ah, es Fil Fil ese Bueno, casi Al palo Eh, y un Fluffy Bueno, es un... Sí, es un Fluffy Hola O sea, Fil ese es el que ha visto Y ahí hay Magneton Hay un Kingler Y hay un... Sheldr Sheldr, sí Pues es que Sheldr va a querer Yo no, la verdad No, no sé cómo esta gente lo quiera, eh Un Cloister, no La verdad es que no, no Uh, he oído algo por aquí, eh ¿Qué has oído? No sé, he oído algo por aquí A ver, a ver Igual son alucinaciones mías Pero creo que hay cosas por aquí Yo creo que es una alucinación Es tuya, eh Que sí, estoy paranoico hoy, eh Porque mi mapa no me dice nada Ah, que tu mapa te puede los Pokémon que hay Claro Semejante mapa, chaval Entonces Y me dice las entidades y todo Chaval Qué guapo Pues yo no, no tengo ni idea de eso Yo no tengo mapeado Ojo, ahora me hago un lagazo Ojo Ahora sí que lo he oído, tío Ahora no, vamos No me vaciles ¡Una Masterbola! ¿Qué es? A ver qué me da, a ver qué me da, a ver qué me da What the fuck Pulla nociva Pulla nociva Esto mola mucho Uff, está muy bien, eh Pero no sé a quién se lo podría dar A Gloom Pero viene todo a Gloom Tampoco te lo voy a dar Pulla nociva Pa' mí, pa' mí Pa' allá un magra A ver lo que estás escuchando, tío Pulla nociva envenena Y además hace bastante daño, ¿no? Sí, sí, sí Uh O sea, eso te pega una leche Y vamos Reza Por aquí no hay ningún Pokémon, eh No sé si igual mi Nino podría aprenderlo Pulla nociva Creo que puede ser una buena movida A ver, voy a ver si puedo aprenderlo Nino Nino No puedo aprenderlo No puedo aprenderlo Oh, no ¿Y Juan podría aprenderlo? Juan aprende de todo el tío, eh ¿Y Trollardy? Tampoco Trollardy No sé quién lo podría aprender, la verdad Yo creo que lo podría aprender Gloom, ¿sabes? Que no lo puede aprender Gloom Casi Si cuela, cuela, tío Tío, no aparece en Pokémon La verdad que no, eh ¿Tú te querías? Bueno, sí, por aquí hay un par de ellos ¡Eh! ¿Qué? ¿Quién es este? Man ¿Quién? Ah, sea fea, ¿no? ¿Otro fina, en serio? El oso, el oso No, no, no El bueno, este es el bueno El grande ¿Cómo es lo grande? El... Pues sea fea Yo qué sé El oso grande No, TTP No sé cómo se llama, tío Eh, un Lopuni T-P-I-N-H-T Este man De Abomasnow Snowber Abomasnow Vamos a por Abomasnow Lo quiero, lo quiero Uno, dos ¿Dos? Tres Lo quiero, lo quiero, lo quiero Vale, Abomasnow Vamos a por Abomasnow Se ha pillado ya Ahí está Perfecto A la segunda ¿Qué es ese? Que es azul ¿Qué? ¿Es azul de Abomasnow ese? Sí, el que evoluciona No, es blanco y verde Ah, vale, no Es que pensé que era un azul Nada, nada Sneasel Hombre, es el abominable Hombre de las nieves A veces las vallas Parecen Pokémons, tío Sí, pero no lo son Hay un montón de Sneasel Por aquí Evoluciona Maguire También un Sneasel, eh Pero a mí Maguire ¿Sabes? No, no Porque un tipo lucha, tío Te lo vamos Te lo parte por la mitad La verdad que sí Hay un montón de Swainas por ahí Están bien Que está bostezando el hombre Bueno, ese de que están bien ¿Cómo que estoy bostezando? Estaba bostezando, ¿no? ¿O no? No Te ha dado ahí como un palante, ¿sabes? Oye, hazme de día En verdad, sí En verdad, sí Le he pillado Mierda Hazme de día, compañero Vale Barra Hacer De día Eso es Barra hacer de Madre mía Si es que como le quiero ya a este hombre Tío, no aparece Oye, por aquí no aparecen Pokémons, tío Vale, creo que tenemos que irnos a otro bioma ¡Eh! Otro pavo de estos O no, no vamos a otro bioma Ah, pero ese lo tengo yo Se lo he pillado Vale, vámonos a otro bioma, ¿vale? Otro bioma que No ha visto nadie todavía en la serie Venga La mesa TP No, no, no También es de nieve TP Oh 4 0 1 6 3 73 ¿Sí? 1 7 8 6 7 7 Tú haz TP Que yo me hago TP a ti y ya está Uy, este no era ¡Wow! ¿Y eso? Este no era Esto Esto es para mi Para mi artículo Me he equivocado Me lo apunto el sitio este, ¿no? Me he equivocado Borramos Es que claro Es que claro Como es igual A ver 4, 0 1, 6 3 73 1, 7 8 9 4 5 Ahora sí ¡Hala! Ahora sí ¡Oh! ¿Qué te parece? ¿Cómo usaba esto? Icepicks, ¿no? Icepicks Sí Vale, voy a hacerme un puntillo por aquí Icepicks ¡Hala! ¡Hala! ¿Esto qué es? Berkimite No sé cuál es este Me pone nevar Berkimite No sé cuál es este, tío No sé, pero aquí deben aparecer un montón de pokémons raros Sí, ¿verdad? A ver qué aparece, tío Imagínate, tío No sé, tío Es que algo tiene que aparecer El tipo hielo Hay unos cuantos, ¿eh? Por aquí Y otros Phil Es que tipo hielo tocho es que pueda aparecer Pues no sé ¿Está bien? Podría aparecer Podría aparecer yo creo que Un Mamoswine Un No, no me conozco mucho porque un tipo hielo, ¿eh? Es que el tipo hielo tampoco Vámonos con muchos Pero seguro que el laguero es muy tocho, tío Que no Alguna obra No sepamos, tío Porque creo que ¿No aparecía Swablu por aquí, por ejemplo? No sé, no tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea, yo tampoco Uy, que me caigo Bueno, quiero volar, quiero volar Alto ¡Vuela, vuela! Llegaré a ser el mejor Lo mejor que habrá jamás No hay mucho, ¿eh? Por aquí A ver, subimos por aquí Aquí seguro que hay un montón de cosas A ver ¿Que podría ir volando con Rayquaza? Sí, lo sé Pero es que me da prensa sacarlo, tío Vale Por aquí ¿Qué hay por aquí? Veo por ahí lava Podemos tirar a la lava y morir A ver Esto sería un Pokémon Pero no es No hay un Pokémon Ah, pensé que era Squirtle ¿Te imaginas una Squirtle? Uh, pues parecía, ¿eh? Oye, pues aquí podría aparecer Pokémon tipo agua Tipo Mudkipo así No sé Me da lío No, porque Mudkipo aparecerá en la... En el pantano, supongo Un buen tipo de barro también Es que también las piedras se confunden con Pokémon, tío Pero un Squirtle sí que podía salir, tío ¿Eh? Squirtle, todo ahí Y estos creo que sí que salen por aquí Squirtle, Squirtle Vamos a buscarlo, a ver Mega Pokémon ninguno, ¿eh? No, no, no La verdad es que no veo... Ojo, mira el Beartic Otra vez A ver, a ver Mira lo que está aquí De Arctic Este es más grandecito Sí, sí, sí A ver ¿Se queda la primera? Si se queda, se queda Si se queda, se queda, ¿eh? A ver si cuela Ojo No, ¿verdad? Cuela, cuela No, no cuela No ha colado, no ha colado, no ¿Y estos de aquí? Míralos A verlos ¡Maril! ¡Buah! Qué guay Nivel 13, tío Cryogonal se llaman estos Cryogonal Pff, ni idea Pff, no los he visto en mi vida, tío ¿Sabes? Snorlax También podía faunear en... Strength Hills Snorlax Sí Bueno He pillado una carta a Puente F Así que, nada Cuánto Eso no sirve, pana Para nada Para escribirla, ¿sabes? Pero ¿quién escribe ahí? Sí, porque otra cosa Un Floatzel por ahí Uf Floatzel Si alío Hombre, un Wall Rain Si estuviese ya directamente Pues igual lo he intentado Pero no Un salío No, es que no me convence a mí Ojo A ver que... No hay más, tío Es que no aparecen, tío Deberían aumentar la... Este de aparición, tío Sí Deberían de aumentarlo Porque es que no aparecen nada, tío Y molaría que apareciesen un montón de Pokémon nuevos En el río este estará apareciendo Pokémon Sí Sí Floatzel y el... Y hay un Whisca Es un Surskid Qué guay Surskid, tío A verlos, a verlos O todo este, tipo... O todo esto Verártic, tío Están guapos, están guapos O este es el mismo de antes No, pues este está más nivel Yo le lanzo la ultra bola Si cuela, cuela Si cuela, cuela Y parece que cuela ¿Ha colado? ¿Eh? Yo no lo veo aquí, eh Igual ha colado Ha colado, eh, Jardín Será verdad que ha colado Lo que voy a hacer ya va a ser ir a casa Voy a hacer barra kill A ver que hemos... A ver, antes de nada Quiero explorar antes esto Vale, es que no veo nada, tío No veo nada Pero en este bioma Voy a informarme un poco De qué puede aparecer en este bioma Por si nos renta o no Y en el siguiente episodio Si veo que renta Volveremos Si no, pues haremos otra cosa Que también tengo planeada Bueno, vamos a hacer barra kill Vamos a ver si ha colado El Beartic, que sé Yo creo que sí que ha colado, eh Porque no le vi Ha colado, ha colado, eh Coló, coló Ha colado Beartic y Cravominable Uy, pero el Beartic me gusta mucho Cravominable Chicos, ¿podríamos cambiar algún Pokémon Por Cravominable? Ponedmelo en los comentarios, de acuerdo ¿Por qué quieres que pueda cambiar el Pokémon? ¿O hacerme incluso otro equipo diferente? Así nada, chicos Dicho esto Tenéis el canal de Nacho en la descripción Espero que os podáis pasar Darle un me gusta Y una suscripción Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Bahoo! ¡Adiós!